Muchos se preguntan si existe o no una conexión entre Power Ranger Cosmic Fury y Mighty Morphin Power Ranger Once and Always, que fue el especial que vimos, digamos, de los 30 años de Power Ranger, allí por abril, y en realidad sí es canónico en cuanto al tiempo que sucede, y obviamente veremos a Billy en Power Ranger Cosmic Fury, pero hubo un pedido expreso de Hasbro, y fue que no haya una continuidad entre un especial y el otro, porque un especial fue dirigido para un público adulto, que es el de Once and Always, y Cosmic Fury no deja de ser un programa infantil. Sin embargo, si bien Simon Bennett no para de decir que no es una continuación de Once and Always, son dos proyectos separados, creo que es imposible que no haya alguna conexión, y de hecho, también tenemos el tiempo y espacio de estos eventos. Megapower Brasil hizo una imagen que lo explica de una manera más didáctica, así que agradecemos por esta imagen, y la cosa es así. Esto lo expliqué, pero bueno, acá con las imágenes se va a entender mejor. Lo primero que sucede en la historia es el prólogo de Ahora y Siempre, Ahora y Siempre, perdón, Once and Always. ¿Qué es el prólogo, chicos, lo que sucede antes? O sea, el momento en el cual Billy trata de revivir a Zordon y termina trayendo a Rita, y ese mismo día Rita mata a Trini y se escapa a la dimensión oscura. Todo eso pasa un año antes de los eventos de Once and Always. En el interín de ese año que pasa, sucede Power Ranger, Dino Fury, temporada 1 y 2. Pero, ¿qué pasa? En esos seis meses que no nos muestran del final de Dino Fury, en el final de Dino Fury se sacrifica Saito, y después pasan seis meses. Yo ubico dentro de esos seis meses los eventos de Once and Always. Es decir, como vemos acá, Power Rangers, Once and Always, esa cosa de un año después. Y cuando termina Once and Always, que Billy se va a un viaje espacial y no sé qué cosa, que le dice a Min, te voy a traer algo de Mirino y no sé qué, bla, 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 algún souvenir, o tiene que volver a acuitar. Ahí es donde en ese interín veríamos Power Ranger Cosmic Fury, que sería la continuación, porque obviamente él tiene que estar en el espacio o viajando, o al menos, nada, estando con los Rangers. Así que de esta manera, creo yo que es el tiempo y espacio de estos eventos. De hecho, Simon Bennett le han preguntado a través de Twitter, y él cree también que este es... Porque él dice, creo que son así el orden de los eventos y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos siguen insistiendo que lo ven como dos proyectos separados. Para nosotros es como algo imposible que no sea canónico, más allá de que Once and Always tenga un tono un poco más adulto. Que igual en Netflix está categorizado como infantil, no como algo adulto. Sí fue, creo, pensado para un público así, con cositas un poco más fuertes. Pero yo creo, realmente, si Power Rangers tuviera ese tipo de seriedad, ese tipo de diálogos, ese tipo de cosas, seguramente años atrás hubiese sido éxito. Más que nada porque si bien es un programa infantil, creo yo que lo ve más gente grande como nosotros, que los propios niños que no lo estaban eligiendo más. Entonces hubiese estado adaptado a que al menos nosotros, o cualquier otro que lo vea, quisiera o tenga ganas de verlo. Entonces, ¿existe una conexión o no? Según ellos, no. Según yo, sí. Porque es imposible. O sea, yo, está bien, entiendo que por ahí esa falta de conexión será que Billy por ahí no va a mencionar ninguna cosa que tenga que ver con One and Always, salvo que él quiso traer de vuelta a Zordon, o mencionar alguna cosa así. Creo yo. Y si no, por ahí también lo dicen para despistarnos. Porque digo, ahora teniendo a Billy en toda la temporada, más que se sacaron la foto todos los Rangers juntos, los antiguos y los de ahora. No sé. Yo me rehúso un poco a pensar que llevaron allá a Adam y a Illa solamente para grabar dos minutos en un croma. Porque literalmente estaban los dos parados así en un croma grabando y después en el final, en el centro de mando, saludándose y punto. Y digo, ¿los hiciste viajar solo para eso? O dentro de lo que eran esos cromas, podrían haber grabado otras cosas. Porque en cierto punto vimos una imagen de Kelson Henderson con una remera naranja de Boom. ¿Vuelve Boom también? O sea, va a ser de Mick Canick y de Boom también, porque hay conexión con SPD. Ya nombraron Sirius, ya nombraron otras cosas. Entonces, imagínate tú, guapa, si hay una especie de videollamada o algo también, o sea, en esas pantallas, en las cuales aparezca Boom. Y sería un rey guiño para los fans de Power Rangers. Así que, nada, yo pienso que son cosas que podrían pasar y que serían muy, muy, muy interesantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay conexión entre Once and Always y Cosmic Fury? Yo sigo insistiendo que para mí, sí, sin mencionarlo por ahí tan fuertemente, pero tiene que haber algún tipo de conexión. Recuerden que este viernes, cambié el horario, a las 18 horas, Argentina. Vamos a estar viendo Nexus, Una aventura hacia el pasado, que es el estreno de mi nueva película. Y el 28, no se pierdan Power Rangers 30 años de poder, mi documental en el cual van a llorar, reírse, de todo. Así que tenemos, nada, un fin de semana de estrenos, de estrenos totales. Así que espero ahí su apoyo. Suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir, que es mi Instagram. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!